Hola, buenas tardes para todos. Por aquí ya está Paula. Ya, creo que ya me estás escuchando, sí. Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos aquí en esta sesión con Paula, que es representante del gobierno de Francia, de Campus France. Entonces, les pedimos, porfa, que si tienen, pues, si están en esta sala, es porque tienen un interés particular de estudiar en Francia. Entonces, por favor, déjenos sus preguntas acá en el chat y las vamos leyendo y Paula, pues, nos las va a responder en esta media horita más o menos que tenemos. Pero bueno, arranquemos, Paula, mientras nos empiezan a preguntar cosas. Tú eres representante de Campus France. Campus France, digamos, a grosso modo, ¿qué es, por qué es importante que las personas conozcan en qué se pueden apoyar en Campus France para hacer su proyecto de estudios una realidad? Bueno, efectivamente, Campus France es la agencia gubernamental de la Embajada de Francia para la promoción de la educación superior en Francia. Esto fue creado ya hace más de 10 años con la idea de que extranjeros pudieran postular desde sus países de origen y pudieran también tener toda la información de primera mano y confiar. En nuestra página van a encontrar todos los catálogos habilitados y avalados por el ministerio. Van a encontrar toda la información de lo que hablábamos en la sala, en la sala principal de becas, posibilidades de estudios y que siempre tengan presente que una vez el estudiante está admitido, siempre vamos a hacer un paso obligatorio antes de la solicitud de visa. Es decir, aparte de tener toda la información, de manejar toda la información avalada, de manejar la plataforma que el ministerio dispuso para postulaciones, tanto a pregrado o maestría, pues tenemos ese paso obligatorio antes de que el estudiante solicite su visa, ya sea postulación o ya sea que se inscribe directamente con un establecimiento privado o a cursos de francés y pasa, hace todo el paso necesario para llegar a una etapa final que es la solicitud de visa. Ok. Bueno, en este momento las personas que están asistiendo a estas charlas es porque están organizando su proyecto de estudios. Digamos que estamos en una época de final de año. En esta época, ¿qué debería hacer una persona que está organizando su viaje para el próximo año? Bueno, efectivamente, siempre lo he dicho, un proyecto de estudios no se arma de la noche a la mañana. Un proyecto de estudios se arma mínimo con un año de antelación. Muchos incluso lo están organizando desde hace varios años. Incluso muchos dejaron como en un alto en el camino por aquello de la pandemia y quieren y están o quieren retomar ese proceso. Estamos efectivamente a final de año, pero quienes ya tienen un proyecto estructurado y quienes ya saben que están decididos a ir a estudiar con Francia, es el momento de postulaciones. Estamos con postulaciones abiertas para iniciar en septiembre de 2023. El calendario en Francia es lo que conocemos acá como el calendario B y en este momento tenemos postulaciones abiertas para postular, para iniciar una maestría en septiembre de 2023. Tenemos nuestro dispositivo que es la plataforma, que es para postulaciones a universidades públicas, pero también está toda la manera de que si no quieren públicas y no privadas, se hace toda una postulación directa con los establecimientos. Pero en este momento estamos en postulaciones para la entrada académica 2023. Vale, tengo una pregunta relacionada con eso, pero creo que es un paso anterior. A veces cuando una persona está organizando su plan de estudio, digamos que puede tener muy claro el país por diferentes motivos, pero no tiene tan claro como la universidad y bueno, como todo ese ranking de pronto de universidades que hay. En Campus France, o sea, en la página de ustedes, ¿hay algo relacionado o algunas páginas que les pueda recomendar para que miren cuáles son las mejores universidades, las ciudades? Claro que sí. Entonces, efectivamente, les voy a compartir dónde van a encontrar un catálogo. Es un catálogo que, como lo dije, es lo que tiene, lo que está avalado por el ministerio. En este catálogo van a encontrar universidades tanto públicas como privadas. Y hay una especialidad con Francia, es que no van a encontrar un ranking definido. Para Francia, la educación está avalada y está como hacia un mismo nivel por parte del Estado. Y muchas veces se van a llevar como la sorpresa porque una sorbona que es tan reconocida a nivel mundial no aparece en los rankings internacionales. Y la verdad es porque Francia mantiene una misma estabilidad académica, mantiene una misma línea y por eso nunca se ha interesado en estar en los rankings mundiales. Si se dan cuenta, las universidades que están ranqueadas siempre van a ser las privadas porque pues sí están en una lucha constante de poder estar en los primeros niveles, pero la pública no. Y la pública está 100% catalogada. Les voy a poner los enlaces del catálogo de cómo van a encontrar una maestría, ya sea diferentes ciudades. No todo es París, siempre lo decimos, Francia no es solo París. En todas las ciudades hay universidades públicas, privadas y muchas veces dependiendo también el área que cada uno quiera, pues va a variar. De pronto un ingeniero aeronáutico va a decir, no, pues me voy sí o sí para Toulouse porque están las mejores escuelas de ingeniería. En fin, siempre van a buscar que esté establecido y que estén las mejores universidades en diferentes áreas. Es por eso que no hay un ranking, sino una misma línea establecida por el ministerio. Ok. Nos mencionabas hace un momento que en este momento están, pues como en proceso de postulaciones a las universidades. Nos pregunta Laura que hasta cuándo se reciben esas postulaciones. Bueno, entonces esas postulaciones están abiertas hasta el 15 de enero de 2023. Como lo dije anteriormente, es para universidades públicas que efectivamente pidan un proceso por parte de nuestra plataforma. 15 de enero de 2023 tenemos unas guías establecidas en nuestra página donde van a poder encontrar toda la información. Aquí voy a pegarles a ustedes los catálogos que les dije. Son catálogos efectivamente donde es como una primera búsqueda para yo poder encontrar lo que Francia me va a ofrecer. Este catálogo que les estoy enviando en este momento es el catálogo exclusivo de maestrías. En este catálogo voy a encontrar más de 3,600 posibilidades. Por eso es que a ustedes, es a ustedes de hacer una búsqueda exhaustiva y a conciencia. Solamente ustedes saben qué quieren estudiar, en qué quieren especializarse y qué quieren para su futuro profesional académico. Entonces, en este catálogo van a encontrar efectivamente muchísima información a la cual tienen que empezar a filtrar, a filtrar y a filtrar. Porque por medio de la plataforma universidades públicas solo pueden postular a siete posibilidades. Ya si quieren privadas, pues ya lo hacen directamente con los establecimientos. Ok. Si es universidad pública, lo hacen a través de Campus France. Digamos, cuando se cierre como esa convocatoria o postulación, ya no se puede postular a una universidad pública o se podría hacer igual directamente con la universidad. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Generalmente, la universidad pública, si exige pasar por este proceso del ministerio, es porque el 15 de enero se cierra y quien no haya finalizado su expediente antes de las seis de la tarde, porque estamos con hora Francia, se quedó por fuera y debió esperar un año más. Es decir, la entrada 2024. Hay algunas universidades públicas, son la verdad muy pocas, que reciban postulaciones directas. Muchas reciben postulación de doble procedimiento, ya sea con ellos, pero si dejaron la plataforma del ministerio, generalmente no se las van a aceptar. Ok. Nos pregunta Evelyn, si deseo seguir mi carrera profesional en Francia, ¿cómo podría postularme? Bueno, supongo que es para finalizar carrera. Es posible si lo haces independientemente, pero es mucho más complicado. Es mucho más complicado si lo haces independiente a que tu universidad tenga un acuerdo de doble titulación o intercambio académico. Cuando hay un acuerdo firmado, es mucho más fácil porque la universidad sabe, el sistema es completamente diferente. Entonces, cuando hay acuerdos firmados, es porque la universidad conoce ya muy bien cuáles son los créditos que se han visto con la universidad, cómo está firmado ese convenio y qué le permite al estudiante terminar. Si ya es independiente, todo dependerá del semestre en el que estén. Si, por ejemplo, solo han hecho uno o dos semestres en el país, pues ya va a ser muy complicado continuar. La carrera solo dura tres años, dos años de maestría y ya va a ser muy complicado, pues, continuar desde Francia. Si es a nivel de maestría, ya es mucho más fácil. Yo puedo hacer un primer año de maestría acá y continuar un segundo año allá. Pero cuando se trata de carrera profesional, es mejor contar con un convenio o se puede postular a un segundo o tercer año de pregrado, pero cuando ya se tiene más de seis, siete semestres en el país. Ok, nos pregunta Claret, si para septiembre 2023 finalicé mi máster, ¿me puedo postular a una beca de maestría? Bueno, o sea, entiendo que tienes un máster y que quisieras hacer otro y te quieras postular a una beca, sí. Sí. Generalmente, efectivamente, generalmente está dentro de la posibilidad hacer otro máster. Generalmente para Francia lo ideal y la estructura académica es que se continúe. Si yo ya tengo un máster y sigo por una misma línea, continúe con un doctorado. A veces si ya se tiene o un pregrado o una maestría, volver a hacer un pregrado o una maestría, pues a veces no es coherente para Francia y sobre todo porque ellos terminan muy jóvenes y nosotros tomamos más años para finalizar. Pero si es posible, salvo si te cambias de línea o salvo si quieres profundizar en algo más y se explica muy bien a las universidades, es posible y también es posible postular a una beca. Ok, Paula, entonces retomemos un poquito la conversación anterior. Y vamos en que en este momento del año están abiertas las postulaciones para las, pues para los diferentes programas en Francia que se cierran en enero. ¿Qué sigue en el proceso? Es decir, ¿cuánto tiempo después más o menos el estudiante sabe si fue aceptado o no? ¿Y qué sigue luego? Bueno, efectivamente les voy a copiar como una guía de apoyo que tenemos. Entonces efectivamente hay un proceso de aquí al 15 que debe estar completado ese expediente. Ese expediente se completa, como lo indicamos en la guía, se cierra el 15 de enero. Nosotros entramos a una etapa de correcciones de expediente en cuanto a documentación. Una vez finalizamos esa corrección de expedientes, empezamos a convocarlos a entrevistas. Una vez los convocamos a la entrevista, se cierra ese ciclo de entrevistas y las universidades tienen una fecha límite para dar respuestas. Generalmente todas estas fechas son establecidas por el ministerio y lo ideal es que las universidades no rompan estas fechas establecidas porque hay un cronograma y sobre todo cuando somos los países que necesitan una visa de estudiante, pues no deben romper ese cronograma porque se debe establecer el tiempo propicio para la solicitud. Después de esa entrevista llegan las respuestas. Un ejemplo, postulé a siete posibilidades. Cuatro me dijeron sí y las demás me dijeron no. Yo dentro de esas cuatro que me dijeron sí, tengo que tomar una decisión definitiva y también tengo un plazo que es aproximadamente hasta el 15 de junio, si no estoy mal, para yo tomar una decisión y decirle a esta universidad acepto y comunicarla a Cambio de France y una vez nos la comunican, nosotros habilitamos la opción del estudiante y se habilita la carta de aceptación que es lo que le permite pasar a la solicitud de visa. Es un proceso que se deben respetar las fechas porque donde se salga de fechas tanto las universidades, tanto nosotros como el estudiante, pues se queda por fuera y debe esperar hasta 2023 para poder postular para 2024. Ok. Y para postularse o para buscar las diferentes opciones de financiamiento o becas, todo, es decir, lo recomendado sería hacerlo cuando ya la persona sabe que está aceptada en el programa o igual pueden empezar desde antes como aplicar y buscar opciones. Hay muchas becas que se debe hacer desde antes, acá les voy a enviar el enlace de becas nuevamente y hay muchas que se hace desde antes, por ejemplo, la beca insignia del Estado, la beca Eiffel, se hace desde ya porque esa beca cierra el 8 de enero, deben contactar la universidad, la universidad mira si es un buen candidato para ser admitido y una vez es admitido, la universidad le presenta al candidato los requisitos que debe entregar a ellos para que ellos lo postulen a la beca. Es todo un camino para poder ser postulado. Así como la beca Eiffel, las becas de la embajada también se cierran hacia enero, la beca Eiffel los primeros días de enero, bueno, ya Erasmus y todo, pero generalmente tienen un mismo cronograma, pero que se debe iniciar desde ya. Ok, nos pregunta por aquí Adriana, que si el estudio en Francia es por semestre o anualizado. Bueno, es anual, efectivamente es de septiembre a junio, generalmente las universidades están terminando en mayo para que junio pues sea un proceso de si hay que recuperar algo, poder hacer entregas o tesis o demás. Generalmente el año es, dice un año académico, pero generalmente está entre 9 y 10 meses que va de septiembre a junio. Y es anual. Ya para el siguiente año yo estoy haciendo una renovación de visa para empezar el siguiente año en septiembre y es una renovación que se hace estando allá. La pregunta clave que algo nos habías comentado en la otra sala, ¿las maestrías son en inglés o solo en francés? Bueno, en este momento, y les voy a enviar un catálogo que está, es un catálogo desde que Francia ha ido incursionando en tener más posibilidades de formaciones dictadas en inglés. Generalmente, y es verdad, Francia solamente proponía formaciones en inglés en universidades privadas, pero la universidad pública ha ido incrementando, se han dado cuenta que es lo que hoy en día y desde hace muchos años pues mueve el mundo, que es el inglés, y hay muchas formaciones. En ese momento hay más de 1.800 programas dictados en inglés, y hay un catálogo exclusivo que se los comparto acá donde me ayuda a filtrar y voy a encontrar solo formaciones dictadas en inglés. Cuando son formaciones dictadas 100% en inglés, no se pide un nivel de francés, pero se les aconseja al menos tener un nivel mínimo, porque yo me siento en un salón de clases a ver en inglés, pero mi día a día sí es en francés. Entonces siempre se recomienda que así la universidad no exija, pues tener un nivel básico, y hoy en día, establecido por el Estado o por el Ministerio, las universidades que dictan formaciones en inglés están en la obligación de dictarles el idioma francés para ese día a día que sí se mueve en francés. Ok, y en cuanto a la calidad de los programas, ¿es igual estudiarlo en inglés que en francés? Completamente igual. Ese sí no va a cambiar en ningún momento la calidad. ¿Qué cambia lo único de universidad a universidad? Es que si yo voy a estudiar en una privada, la privada ya me va a costar un poco más que la pública. Ok. Ahora hablemos, Paula, sobre el tema de costos. Uno de los aspectos que salió al inicio en esa encuesta fue que la percepción que tiene mucha gente es que, pues en general, Francia es un país costoso. ¿Lo es o no lo es? ¿Depende de la ciudad? Realmente no lo es, porque el estudiante tiene muchas ayudas. Una universidad pública para estudiar maestría está un año en 3.770 euros el año. Algunas universidades entregan algunas exoneraciones, eso va a depender de la universidad, que me entregué una exoneración y de pronto no pague 3.770, sino pague 2.000 euros el año. Esto va a depender de cada universidad debido a unos cambios que tuvo el Estado en cuanto a los costos para extranjeros. Ya una universidad privada efectivamente va a variar de 5.000, 6.000, 7.000 euros para arriba. Incluso hay escuelas de comercio que pueden llegar a costar 20.000, 30.000 euros el año. Si se dan cuenta, la diferencia es bastante alta. Que si cambia de ciudad, pues sí, de pronto. Y pues se tiene muy claro que París es una ciudad bastante costosa. En otras ciudades se puede vivir incluso con menos de 700 euros. En París se tiene estipulado que van a ser aproximadamente unos 1.000 euros mientras uno consigue un trabajo de medio tiempo. Generalmente, y desde hace muchos años, el servicio consular exige un monto no muy alto. Es considerado que no es muy alto pues para ser estudiante. En este momento ellos siguen solicitando 615 euros por mes. Es lo que se tiene establecido que un estudiante gastaría mes a mes. Entonces, incluso el estudiante en ciudades pequeñas no costosas puede llegar a bajar este monto por todos los beneficios que tiene el Estado. Les dan su seguridad social, les ayudan en vivienda, transporte, pueden trabajar medio tiempo, restaurantes universitarios, entrar a actividades culturales del mismo campus universitario a mucho más bajo costo. Entonces, esto ayuda a bajar el costo de vida de un estudiante. Listo. Bueno, hablemos ahora de un último tema. Como al final de esta parte de ya la persona, el estudiante se postuló, está mirando sus opciones de financiamiento, becas, etcétera. Ahora hablemos un poquito de la vida en Francia. Acá nos hacen una pregunta. ¿Existe algún tipo de apoyo en la búsqueda de vivienda? Bueno, en la búsqueda como tal, nosotros tenemos todos los enlaces pertinentes para poder encontrar ese alojamiento pertinente. El consulado es muy flexible en la hora de encontrar un alojamiento porque ellos dan la posibilidad que el estudiante haga una reserva por las primeras 20 noches mientras llega allá y se ubica. Como cualquier parte del mundo, puedo tener estafas, mentiras y demás. Me muestran por internet una cosa y que llegue allá no lo sea. Entonces, da esa flexibilidad de que yo haga una reserva en un book, en un hostal, en el B&B, por las primeras 20 noches mientras llego allá y veo lo que me están ofreciendo. Muchas universidades adicionales a ellos pues tienen toda la parte de encontrar vivienda dentro del mismo campus universitario. Están los crews que hacen parte de cada ciudad que es para encontrar residencias universitarias y son obviamente pues otorgadas más que todo a nivel de maestría. A veces para el extranjero es complicado tener una porque muchas veces las solicitudes son al mismo tiempo que están postulando y deben tener una aceptación para poder encontrar ese alojamiento. Pero cuando llegan a Francia, si no se pudo una residencia estudiantil, hay muchos edificios acoplados y amoldados para estudiantes que van a encontrar a más bajo costo, acondicionados para los estudiantes y que puedan tener. Y como les había dicho, pues ese apoyo del Estado cuando yo ya estoy registrado, ubicado, pues voy a poder hacer uso de la ayuda y ese apoyo económico que el Estado me da. O sea, algunas veces un estudiante puede llegar a bajar con esa ayuda, pagar un alojamiento en ciudades pequeñas en 200 o 300 euros nomás por esos apoyos y ayudas que da el gobierno. Aquí les envío los enlaces de alojamiento. Y de esa manera, como tú decías, ese vivir en Francia, nosotros pues tenemos un enlace en la página que dice vivir en Francia y tenemos como esos talleres de qué hago para encontrar un alojamiento fácil, qué hago para registrarme, qué hago para poder encontrar que la parte de comida me sea aplicado ese descuento, que la seguridad social me cubra lo que realmente necesito en salud. Y todo eso lo tenemos y aparte de eso pues está la vida, la vida de un estudiante, la actividad cultural, hacer amigos, hay redes, en fin, se está fuera de casa, se está fuera del país y estar solo a veces a muchos les da un poco duro, entonces hay como esa red que puedan en las universidades y los mismos, el Estado, ayudar a los estudiantes a que compartan, tengan actividades culturales y demás. Ok, bueno, ya casi vamos finalizando, chicos, entonces vayan copiando los links que Paula ha dejado por aquí, que seguramente les van a hacer de muchísima utilidad en su proceso de búsqueda y de planeación de su posgrado en el exterior. Evelyn nos pregunta, Ella dice que se mete el link de becas y a la convocatoria aparece que era hasta el 31 de marzo de 2022. Yo creo que estás hablando de Academia de Talentos o Mujeres Científicas, ¿cierto Evelyn? ¿Me corriges? Sí. Efectivamente hoy me di cuenta de eso, pero me di cuenta un poco antes de empezar acá, entonces tengo que anunciarlo mañana a la embajada. Cuando tú pones a buscar becas, efectivamente está saliendo la del 2022 y me adelanté y efectivamente encontré el enlace correspondiente. Mañana le comento a la embajada que está saliendo por otros lados 2022, pero este enlace que les acabo de copiar es la convocatoria 2023. Mañana anuncio a la embajada que hay ciertos errores y que está mandando a la anterior, pero aquí Evelyn vas a encontrar toda la postulación para 2023. Perfecto. Bueno, Paula, y para cerrar, Campus France, digamos que acompaña como en todo ese ciclo de vida del estudiante desde que está en cero empezando su búsqueda hasta que está en Francia estudiando. Si hay alguien que quiera, no sé, que necesite más información, quiere profundizar sobre cosas que hay en la página web, hay como asesorías personalizadas o cómo lo pueden hacer. Exactamente. La idea es que cada interesado en Francia abra un expediente en línea. Los expedientes en línea que llamamos nosotros pues son expedientes que el estudiante va a lograr tener de aquí hasta que cumpla su objetivo que es hacer estudios en Francia. Tenemos una mensajería interna que es la mejor manera de poder como entrar en contacto con nosotros, ya sea vía correo. Tenemos asesorías personalizadas que en este momento les voy a copiar el enlace y tenemos talleres para cada proceso. Entonces, un ejemplo, ya tengo carta de aceptación, tengo que hacer mi proceso Campus France, entonces tenemos la manera de que ustedes puedan tener una guía de apoyo y talleres. Este primer enlace es cómo tomar una asesoría y ahora les voy a compartir la de los talleres. Siempre deben fijarse el taller que me interese, entonces taller de postulación, taller de proceso Campus France, tenemos talleres de vivir en Francia, lo que hablábamos hace un momento, y todo siempre va a tener un apoyo y un acompañamiento en todos nuestros talleres, nuestras asesorías y la mensajería interna por medio del expediente de cada estudiante. Perfecto. Nos pregunta por aquí alguien, ¿el procedimiento de inscripción se hace a partir de qué entidad y de cuál plataforma? Bueno, entonces, efectivamente es nuestra página, como ya se las había compartido, sin embargo, vuelvo y se las coloco y van a encontrar cómo van a poder habilitar su expediente en línea. Entonces, esta es nuestra página y a partir de nuestra página tenemos el enlace para que ustedes puedan crear ese expediente y tenerlo ya de aquí en adelante. Como lo dije anteriormente, no es un expediente que tenga que sí o sí postular para 2023, ¿no? Puede ser un expediente que yo habilito en este momento, pero que definitivamente voy creando mi proyecto, voy preguntando, para poder estudiar en 2024, incluso muchos para 2025. Este es el enlace para la creación del expediente. Como se dan cuenta, pues esta ya los envía a la plataforma que el ministerio ha dispuesto para extranjeros. Bueno, Paula, muchas gracias, muchas gracias por tu, pues por todas estas indicaciones, gracias a ustedes por conectarse a esta charla y, bueno, muchos éxitos en su proceso de organización de viaje y de estudios en el exterior. Muchísimas gracias. Ya van a quedar grabadas, tanto la inicial como esta particular de preguntas sobre Francia, entonces, bueno, se las compartiremos próximamente. Muchas gracias, Paula, y nos vemos a la próxima. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, pues a Colfutur y, bueno, a todos los participantes y que ya saben que los esperamos y bienvenidos a Francia. Chao a todos. Gracias.